Noé, ¿qué te dijo? Quiere destruir el mundo. No puede evitarse. El hombre corrompió este mundo y lo llenó de violencia. Y debemos ser destruidos. Viene un diluvio. Haremos un avión para los inocentes. ¡Madre! ¿Qué ocurre? ¡Ellos! ¿Qué quieres? ¿De verdad creíste que podrías protegerte de mí en eso? No es protección de ti. Tengo hombres conmigo. ¿Y tú estás solo y quieres desafiarme? No estoy solo. Cuando vengan, estarán desesperados y serán muchos. ¿También las serpientes? Todo lo que se arrastre y lo que se deslice. Recuerda, Noé. Él te escogió por una razón. ¡Tomen el arco! La decisión es tuya, Noé. Ya empezó. La decisión es tuya, Noé. ¡Noé. Gracias por ver el video.